Música Al millón le gustaba pescar. Era algo que le ayudaba a relajarse y a pensar tranquilamente. Ahora mismo, está pensando en la venganza con cada molécula de su cuerpo y su mente, todavía doloridos por la paliza de su padre. Esos bastardos lo tuvieron ocho putas horas tirado en el pozo de la basura. Todavía podría estar allá abajo si no hubiese sido por la oportuna timidez de Mike el Manatee. Ustedes tal vez se sientan orgullosos, pero a mí no me hace gracia la idea de que ningún mariquita me ande viendo el trasero. Eso me pone muy tenso. Este es un momento para relajarse, ¿sabes? Ni siquiera se paró nadie a mirarlo, mientras iba a esconderse para lamer sus heridas. Malditos idiotas. Más tarde, cuando el hambre despertó un poco de su necesidad de compañía, fingieron que no era bienvenido en la hoguera. Que se jodan. El objetivo de Leon era joderlos también, tan pronto como pensara una forma. Lleva su tiempo. La pesca requiere mucha paciencia. Y suerte. Cuando sentía que el hilo se tensaba y el anzuelo empezaba a moverse, Leon imaginaba una enorme perga para cenar. Pero lo que pescó esa vez, no era ninguna clase de pez. Sino la fría y horrible mueca de la venganza. Steve. Sobre lo de anoche. Solo quería... Steve le dice que se calle. Y que lo olvide. Que lo de anoche nunca sucedió. Y si que le sorprendió en algún momento, mirándola de esa manera, que le jura que le va a arrancar los putos ojos y sus malditas cuencas. Ok, está bien, tranquila. Simplemente, ¿me olvido de ello? Ella le grita que sí. Y que quiere que recorran bastante distancia hoy. El sol se está poniendo. Y que él decide si viene con ella o no. De un momento a otro, Steve pregunta, ¿qué coño es eso? No lo sé, el GPS ya no tiene batería. Creo que perdiste el rumbo hace un par de horas. Steve le reclama que pudo haberle gritado. Lo hice. Pero a la velocidad que ibas, no debiste escucharme con el ruido en el viento. Steve le dice que tenía mucha energía que quemar. Que eso es una jodida ciénaga. Las bicis ya no van a servir para cruzar eso. ¿Y quieres arriesgarte? La posibilidad de que puedan recoger suministros es muy tentadora. Está bien, echa un vistazo a ver lo que puede escoger de esa tienda. Yo intentaré encontrar algún bote que sirva. Así no podremos llevar nuestras cosas muy lejos, ¿sabes? Greg empezó a oler la carne muerta y fresca. Su instinto de supervivencia gritó, Aléjate. Pero esa canta se veía demasiado útil como para dejarla escapar. Los que hicieron su campamento aquí deberían haberse escondido mejor. Si se juntan todos esos trozos, parece que había dos adultos y un niño. La manera en que están despedazados y esparcidos por ahí, no parece típica de los cruzados. ¡Ay, joder, mierda! ¡Qué carajos! ¡Oye, Steve! ¡Steve! ¡Necesito un poco de puta ayuda aquí! Huion. Se encerró durante dos días en su laboratorio para organizarse. Sus primos militares tenían que ocuparse de sus propios asuntos. Seguramente pensaba que era un inútil, pero apreciaban lo suficiente sus productos como para no querer interrumpir su trabajo. Y él se tomaba también su tiempo para destilar sus ingredientes especiales, minimizando todo lo posible el riesgo de contaminación. Huion finalmente cocinó un ingrediente base mortal. La armería estaba repleta de todo lo necesario para prevenir emergencias, comparado con los beneficios que producía el cristal. Fue a coger lo necesario. Al llegar la tarde, por fin iba a poder probar su nueva y mejorada fórmula. Sus cabezas terminarán en el fondo del muelle. Oye, Ray, toma. Es una ofrenda de paz. Pensaba que estarías dolido. Procura que te dure, amigo. Puede que ya no haya más. Una hora más tarde, Leion empezaba a pensar que quizá la había jodido. Puede que calculara mal la dosis o algo así. Entonces, Ray empezó a volverse loco. Leion se dio prisa en buscar una manivela del bote, mientras todo lo que ocurría en el campamento captaba la atención de la torre de Guapia, dejando antes algunas semillas. Al fin, se despidió de aquel camping, de subnormales, con un acto más que temerario, pero glorioso. Mientras tanto, las gemelas, después de recorrer un poco la bahía, se dieron cuenta de que un bote despedazado se encontraba muy cerca de donde se estaban hospedando. Que no importaba lo que saliera. Alguien más tenía que llevarlas a tierra y otra debía apuntar. Empezaron a hacer varias hipótesis. Quizá los tripulantes ahogaron. Quizá llegaron a la costa. Pero demonios. Pareciera que solamente estaban lidiando con un adolescente que olía a ropa interior. Leon se espantó. Sin embargo, ella le dijo que, si fuera peligrosa, ya estaría muerto. Sí, claro. Creo que tienes razón en eso. Ashlyn simplemente se puso en conclillas y tomó el cigarro de marihuana que Leon había dejado por el susto. Sin embargo, antes de dar otro sorbo al pequeño cigarro, Ashlyn le dijo a Leon que mirara detrás de él. Ambas me amagan, sin darle mucha opción a Leon para defenderse. Por favor, solo eso de invasión es muy fuerte. Solo buscaba un sitio donde esconderme durante un rato. ¿Cómo iba a saber que este sitio era de ustedes? Ashlyn le pregunta a Leon de que quién tiene que esconderse. Algunos idiotas con los que tuve algo que ver, desgraciadamente. Ashlyn sigue cuestionándolo porque escucharon varias explosiones en el lago y un motor bastante ruidoso. La barca se quedó sin gasolina, ¿ok? Recordé por esta zona había una vieja cabaña abandonada, así que lo que hice fue hundir el barco y vine hasta aquí remando en un pequeño bote. Ashlyn le pregunta que si conoce la zona. Claro, nací y me crié aquí. Creo que vienen de la ciudad, ¿no? Deben de estar muy perdidas y hambrientas. Tengo algunas latas en esa mochila. Pueden tomarlas y puedo tener pescado fresco asándose en una hora. Ashlyn le dice que entonces que esperaba que se acaso era idiota o algo así. Que de cualquier manera ellas iban a guardar sus armas y también las de él. Solo hasta asegurarse de que les caía bien. Sí, claro, no hay problema. Pueden tomar todo lo que quieran de mí. No tengo idea de cuánta distancia hemos recorrido. Unos tres días navegando quizás sean treinta y cuatro millas, treinta y tantas millas, no lo sé. Nos irá mejor en mar abierto navegando con la vela. Pero eso delatará nuestra presencia. No sabemos si algo nos puede saltar encima. Steve se burla de Craig diciéndole que los jabalíes no saben nadar. ¿Cuántas veces vas a tener que recordarme eso? Ella se disculpa que es difícil olvidar una imagen de él huyendo de un pequeño cerdo. Ríete lo que quieras pero ese puto bicho era muy grande. Sol brillante, cielo despejado, las nubes reflejadas en el agua del pantano, cocodrilos postezando perezosos. Seguramente así es como el mundo antes de que los humanos llegaran y esparcieran toda su mierda por él se veía. ¿Y cómo volverá a ser pronto? Pero todavía no. Steve le grita a Craig que huele a tabaco y gasolina y que baje el puto mástil que parece que algo ha estado ardiendo. ¿Hay señales de vida? Steve le dice a Craig que podría decirse que sí. Una hora después estaba suficientemente oscuro como para izar la vela otra vez. En esta ocasión Steve no disparó los cruzados ni se puso tan extremadamente caliente como antes. Parece que no estamos solos. Vivimos como en el maldito Waterworld. Voto porque sigamos navegando durante la noche y nos escondamos de día para limitar nuestra exposición. Eso tiene sentido, ¿no? Steve ¿Escuchas esos? Steve le responde que ladridos. Me pregunto qué es lo que estarán cazando. Craig hizo el primer turno de vigilancia. Se relajó y notó cómo su polla empezaba a crecer. Pero inmediatamente después de algunas imágenes de ojos y cuencas vacías se le quitaron las ganas. El sol del amanecer empezaba a mostrar sus rayos. Con la niebla empezó a olerlo. Madera, tabaco y pescado asado. Se escuchaban algunas voces que provenían de aquella choza y salpicaduras. Joder, echa un vistazo y dime que no estoy soñando. Y efectivamente, Steve miró por los binoculares y se dio cuenta de que eran unas gemelas jodidamente idénticas. Claro, ustedes salgan, no voy a mirar. Dense prisa, el desayuno ya está listo y creo que he visto un cocodrilo por ahí. Ashin le dice que si nadie le enseñó lo desagradable que es simplemente cotidiar. No te ofendas, solo estaba buscando algunas marcas con las que poder distinguirlas, ¿sabes? Ashin, ¿cierto? Hay más malicia en tu mirada. Eso sí lo noté. Mientras su hermana le dice que también hay 5 kilos más de diferencia en el culo. Y bueno, chicas, ¿tienen algún plan o algún sitio al que, bueno, piensen dirigirse? Ashin, la de Playera Azul le dice que no, que tenían un buen refugio en la ciudad pero que salió ardiendo. Y Ashin, la secunda diciendo que eran demasiados demonios como para dispararles a todos. ¿Demonios? ¿Es lo que piensan que son esos putos cruzados? Ellas le responden que sí, que creen que algunos góticos debieron provocarlo con sus tableros de Ouija en Kendall. Mi viejo decía que es una plaga que ha comenzado por la degeneración continua de las razas puras o algo así. Entorpeciendo el camino natural y etc, etc. Y Ashin le pregunta que si él cree en esas mierdas de la vieja escuela conservadora. Bueno, si lo hicieran, ¿crees que habría salido huyendo de allí? Quiero llegar al fondo del asunto. Escuché a una especie de predicador por la radio. Decía que estaba juntando a algunos supervivientes en un arca para encontrar un lugar donde empezar de nuevo. Sería genial que, bueno, se unieran conmigo. Ellas lo ven incrédulo. Y dice que tal vez, pero que lo pensaron un poco primero. No tarden mucho. Ese es mi padre llamando a los perros en alguna parte por aquí. Debe estar rodeado de cruzados, pero seguramente no va a parar hasta que me encuentre y me mate por los balazos por la mierda que les hice. Ashley le pregunta a Lillio que qué coño le hizo. Bueno, pesqué la cabeza en un cruzado e infecté algunas drogas en mi laboratorio. Esos cabrones ya eran de naturaleza agresiva y viciosa. Así que imagínense el maldito clan infectado de bastardos que ha podido resultar de ahí al convertirse en cruzados. Eso debe ser un maldito y auténtico espectáculo, chicas. Podríamos ir a decir hola, solamente son un par de niños, Steve. Steve le responde que deben dejar que las niñas se marchen. No hay lugar para sentimientos paternales y que tienen que cuidar de ellos mismos. Silencio. Algo se está moviendo por ahí. Y Steve le dice que también por ahí. Y por... carajo. No hagan ninguna tontería, gente. Un paso en falso y serán fusilados y devorados. Está bien. Todo está bien. ¿Qué quiero de ustedes? Bueno, señorita, busco ese pedazo de mierda maloliente que nació hace 17 años y me consiguió convencerme de que quería una hija. ¿Qué le hace pensar que podemos ayudarlo con eso? Mis perros, imbécil. Por cómo se comportan, sé que el imbécil anda cerca. Steve le responde que he hecho un vistazo detrás de aquel montículo, que desde ahí tenía un olor a pescado cocinándose por la mañana. Sí. Dicen que ese bastardo huyó por el agua, ¿verdad? ¿Cómo consiguió quedarse tanto tiempo? Me mostró su verdadera cara degenerada al volver en mi contra a todo mi equipo. Lo siento mucho, señor, pero nosotros tenemos que seguir nuestro camino. Claro, son legales, supongo. Los dejaré irse. Y le agradecemos por eso, pero les aconsejaría que se mantuvieran bien alerta por esta parte del holdido pantano, porque el resto de mi banda está muy cabreada como para mostrar respeto. Al fin, encuentran un pequeño muelle. El parque forestal se construyó para esto, que los turistas pudieran saborear un poco el pantano sin que nada los saboteara a ellos. Por lo que recuerdo, había una especie de centro para turistas al final del paseo marítimo. Podríamos esconder todo esto e ir a echar un vistazo, ¿no creen? Ashley le dice que muy bien, que puede que tenga dormitorios, un poco de jabón no estaría mal. Y tampones también. Por supuesto, estaba pensando también en algunas, bueno, ya saben, cosas, encendedores, baterías, comida, condón, bueno, esas cosas. Quizá algún barco más decente. No hay luna ni viento y encima está levantando bastante la niebla. Deberíamos acampar temprano, ¿no crees? Por lo que veo, esa estructura de ahí delante se ve bastante segura, al menos para una noche. ¿Qué dices, Steve? Steve no encuentra ninguna objeción, siempre y cuando él haga el primer turno de vigilancia esa noche. Sin embargo, antes de irse a dormir, Steve reconoce un olor particular. El olor particular de la marihuana. Ashley le dice a Leon que si es que le importaría fumar esa mierda afuera, que ella en particular no quiere matar sus neuronas antes de que se la coman los cruzados. Sí, bueno, pues a tu hermana no parece molestarle. Ashley le dice entonces que se la tire. Bueno, por lo que he visto, Ashley debe de estar en esos días del mes, ¿no? Y Ashley le responde a Leon que eso no es de su jodida incumbencia. Sin embargo, sonidos de disparos los distraen. Después de percatarse qué es lo que estaba pasando, Leon contesta. Han salvado mi culo de ser masticado y triturado, chicas, pero todavía queda alguien pendiente. mi padre. Te van a dar muy bien, Leon, y empalar y abrir en cama y a comer tus tripas mientras estás vivo para que puedas saborear tu propio dolor. Steve le dice a Greg que se detenga, que ese no es su jodido problema. Lo siento, Steve, pero ya lo es. Te apuñalaré y me comeré tu agujero. Oye. Maldito bastardo del demonio. Súbete los pantalones, papá, o muere con la puta polla afuera. Maldito bastardo, mira la mierda que eres. Sí, mira lo que he hecho, papi. Creo que ahora ya soy un hombre. ¿Y qué pasa si provoque un poco a mi viejo? El idiota ya se había convertido en cruzado, no iba a abrazarle y a pedirle perdón, ¿o sí? Ashlyn le dice a Steve que Leon es muy capaz de sobrevivir y que conoce los alrededores a este paradero salvaje, que tampoco es como si ellos dos solos fuesen a manejar todo perfectamente por aquí. Incluso si tuvieran un sitio donde ir. Bueno, ella tiene un punto, ¿no? Tiene sentido, cinco armas pueden más que dos. Steve se quita la aguja y el hilo y le dice a Greg que ese sentido está mal y que simplemente quiere liberarse del mal karma que se originó cuando dejó a sus propios hijos y a su mujer morir. Como si tú no tuvieras un carácter de mierda, con unos rasgos insoportables y no hubieses hecho nada malo en tu vida. Sin embargo, las gemelas se ponen enfrente y les dicen a ambos que en verdad el mundo ha estado totalmente jodido y que parece si es que tuvieras que, para sobrevivir, verte igual que las cosas que están allá afuera. Ellas vieron como unos policías violaban a su madre y que luego Ashley calentó bastante a papá que no quedó más remedio que utilizar la fuerza para exterminarlo. Y así es como va todo hoy en día. Así que decidimos, bueno, díganos si los dos viejos abuesos viajarán al sur con los cachorritos. O nos prestan esa estupenda canoa y se quedan aquí a disfrutar de un poco de rock and roll. Escucha, niño, ¿a qué te refieres concretamente con Sur? Da igual dónde aparquemos nuestras barcas, el destino ya está anunciado. ¿A qué te refieres con destino? Un predicador por la radio. Que este tipo está reclutando a todo aquel que tenga lo que hay que tener para poder llegar al punto de encuentro y formar parte de un nuevo, bueno, comienzo a la humanidad. Nacerá la especie de hombres superiores, ¿entienden? El único problema es que ya no tengo radio para escuchar las noticias. Steve tiene un escáner, pero necesita baterías. Ashley le pregunta a Steve que si está bien, porque se ve algo pálida. Ella simplemente mueve sus ojos hacia arriba en señal de desen, y dice, putos hombres superiores, joder, pásame otro puto pedazo de morfina. que se joda el odioso pantano, a la vegetación con la que se podía ver a más de 20 yardas, al sol que le quemaba hasta los huesos, que le den a los mosquitos que se estaban chupando la sangre y seguían zumbando alrededor de la herida, que le den a la dieta de pescado y el agua no potable que le hacía retorcerse del dolor, que le den a Steve por ser una enferma y dar un vuelco a su corazón todas las mañanas, además de que no importarle una mierda nada en el mundo, que le den a las gemelas y al modo en que sus terzos y jóvenes cuerpos se metieron en su cabeza, y a Leon también, por ser el puto Leon y por ser un puto perdedor. Seis semanas atravesando cañas y pantanos, si hubiesen avanzado al sur, realmente ya estarían en Cuba. Diría que nos hemos perdido, Sí, parece, ¿no? ¿Dónde crees que estamos? Ni idea, hombre, nunca antes había llegado tan lejos. No, no tengo ninguna idea mejor, Ashley, pero todavía estamos al norte de esta autovía que va por el suroeste hacia el golfo. Sin embargo, en verdad pienso que deberíamos empezar a caminar. Ashley le pregunta que si es en serio lo de caminar, que ellas son de ciudad y que votan porque se relajen un poco, tal vez unos días hasta volver a sentirse el culo, que en verdad está calada hasta los jodidos huesos. Steve le pregunta a Gregory si es que en verdad tiene algo. No, no es nada. Ella le dice que apuesta a que desearía tener 18 años de nuevo, para ir a nadar estilo copodrilo y vigilar mientras las gemelas se dan un baño. No, yo no. ni siquiera una infección a nivel mundial puede eliminar el alivio de un jovencito. Steve le dice que si habría que hacer algo con eso. No, el problema debe ser otro. Y Steve prosigue diciendo que solo le avise cuando quiera optar por el camino quirúrgico. Gracias, pero el único camino que quiero tomar es el de la salida de este pantano mientras me quedan fuerzas para caminar. ¿Y qué hay de ti? ¿Tienes suficiente para aguantar? Los días pasan y Steve empieza a sentirse muy mal del estómago, a vomitar todo lo que come. Steve se disculpa y dice que gracias, pero pasa y aún a riesgo de parecer su madre les aconsejaría que se alejaran de esa estúpida y desagradable polla de adolescente. que caer en sus garras no es muy bonito. Sin embargo, le reiteran que Ashley y ella tienen demasiada clase como para pensar hacerlo con Leon, que solo quieren hacerle pensar que puede pasar, ya sabe, para tenerlo en la mano de cualquier forma posible. Steve se levanta y mientras lo hacen las gemelas le dicen al unisolo que su secreto está a salvo con ellas. ¿Es en serio lo que dices? Mierda, Steve, esto es algo muy bizarro, ¿qué diablos vamos a hacer ahora? Steve le dice que no se preocupe, que no hay ningún nosotros, que ella es la zorra y que lo calentó y lo sedujo. Steve, espera, no quise decir eso, es solamente que... Steve le responde que la responsabilidad es de ella y que no le está pidiendo una pensión. ¡Ese bebé sigue siendo mío, al menos la mitad de él! Steve se ríe y le dice que es su cuerpo y es su hijo, que su ayuda solo fue algo casual y que esa eyaculación precoz no le da ningún derecho sobre él. Ashley, es hora de ponerse en marcha, hay que recorrer bastante antes de que llegue el calor. ¿Y dónde carajo está Ashley y Leon? Ashley le responde a Greg que según ni fueran a pescar. Quizás deberías ir a buscarlos para que, bueno, ya sabes, se apresuren. Y que no se tarde demasiado, que hay mucho camino por recorrer. Me da la impresión de que me estoy perdiendo de algo. Steve, casi con desdén, le responde a Gregory que ciertamente lo hace. Se llama conciencia emocional y remata el comentario diciendo la idiota. Así que te ha gustado, cariño, ¿eh? Ah, lo has hecho muy bien, como si fueras una estrella para adultos. ¿Qué te parece otro round? Ay, carajo. No es lo que parece, Ashley. Yo... Ashley no hace ningún comentario y simplemente se abalanza sobre Leon y le da un culatazo en la mandíbula. Ashley trata de justificarlo, diciéndole que simplemente se dejaron llevar, pero Ashley no se cree ninguna de esa mierda y le da una paliza como nunca antes en su vida. Una vez teniéndola sometida y al escuchar la voz de Leon, se da la vuelta. Se dirige a él y le dice que es un retrasado y un enfermo mental que ni siquiera puede acercarse a entender lo que eso significa, el ser gemelas, dos partes de lo mismo y lo que ella siente lo siente también Ashley. Que lo suyo es de ella y lo de ella es suyo, desde el nacimiento hasta la puta muerte. Leon trata de seguir disculpándose, pero Ashley le da otro culatazo más en la mandíbula y le dice que sentirlo no es suficiente y que ahora ella también tiene que hacerlo. Steve, ya sé que ese chico era un accidente inminente, pero ¿en serio le crees a esas niñas? Ya sabes, eso que dicen que a Ashley le dieron una paliza y que a Leon lo balearon, ¿entonces nos vamos a confiar en eso? ¿en su palabra? ¿que el chico se lo merecía? Steve le dice a Greg que si el chico la violó es evidente que sí. Pero, ¿y si no? Déjalo así, Gregory. Le dice Steve que no son policías y que la verdad es que pelearon y que uno de ellos tenía que ganar. Leon fue el perdedor. No hay nada más que decir. Steve tiene razón. Greg lo olvidó y ellos continuaron. Una jodida milla tras otra. Un día, una tormenta disolvió la memoria de Leon y el siguiente día el calor evaporó su espíritu. Greg creía que la pérdida del joven había cambiado el balance del grupo. las gemelas actuaban como niñas vulnerables y los adultos actuaban como sus padres. Pero estaba bien casi todo. A excepción de que cuando la luz hacía ver a las chicas menos como niñas necesitadas de protección y más como carne fresca y ansiosa por ser devorada. con moretones o sin moretones Steve le preguntó a Greg que a cuál le gustaba más y que fuera honesto. Estás jodidamente enferma Steve. Ella le dice que sí pero la pregunta real es que si Greg también. Tengo mi orgullo ¿sabes? No me meto con niños. Steve le dice que el orgullo es bueno que lo recuerde cuando se sienta atentado. Pensé que no te importaba. Y Steve le recalca que no pero que sus hormonas están sensibles. Vean esto la ciudad de la costa del golfo el mundo ahora es nuestro. Sin embargo Steve levantando la mirada a un poste de luz se da cuenta de unos esqueletos colgándose y le recalca a Greg que deben empezar a creer que esto significa bueno que el puto sueño de Leon de las balsas salvavidas está muerto. Entonces ¿cuál camino piensas tomar Steve? Ella le dice que no tiene uno en especial. El terreno es totalmente hostil que solo necesitan mantenerse en movimiento y tranquilos que intenten invadir cualquier mierda enferma que llame a esto su maldita patria. La curiosidad puede ser algo tan benévolo tan beneficioso y al mismo tiempo tan hostil y incierto. Esto lo aprendió Ashley a las malas cuando cruzaron un campamento aparentemente vacío y sin darse cuenta pisó una trampa para osos. Demonios esto es malo. Steve dice que tampoco está segura que es lo que puedan hacer. que la trampa podría estar bañada en el jugo de los cruzados y que no pueden arriesgarse a quedarse cerca de Gregory y Ashley. Se disculpa con Ashley pero le dice que no tiene otra opción. Sin embargo sus acciones se ven interrumpidas por disparos disparos de flechas y se dan cuenta de una travesía de cruzados que vienen por ellos. son demasiados hay que retroceder ve a cubrirte Ashley dije ahora maldita sea la noche llega y desgraciadamente Steve se da cuenta de que están rodeados exactamente por lo que temían cruzados gordos de esos niños fofos que necesitaban ese campamento para bajar de peso claro estoy seguro de que ellos se comieron a los más pequeños Steve sé que puedes cargarte a uno a uno esos imbéciles pero si nos persiguen estamos fritos tal vez podamos escapar por atrás mientras ellos estén ocupados con ya sabes Ashley no puede sacarse su hermana de la cabeza y les repite que ella la necesita oye que no intenten detenerla y se acerca a la puerta mientras ella les apunta con una escopeta pero Steve con toda la tranquilidad del mundo deja su rifle y con unas palabras sin energía le responde a Ashley que espera que funcione pero en caso de que no funcione le advierte que no hay forma de regresar y que si la vuelve a ver asumirá que está infectada sin embargo pudo hacer algo gracias a un afortunado cambio en el viento y una chispa de inspiración algo así como poner la tierra en llamas pusieron el equipo inservible y armas abandonadas en el fuego y huyeron con una retirada táctica debajo de una cubierta de hum mientras los campistas obesos se ocupaban de sus muertos y sus heridos durante una semana creyeron que sabían desecho de ellos hasta que Greg los vio moverse al anochecer se miraban como mandriles por la forma en que caminaban nunca estuvo tan impresionado dirigiendo el fuego letal de Steve pasó otra semana y él también estaba disparando lo hizo sentir extraño como como enfermo pero orgulloso por la manera en que Steve le sonreía en aprobación como si tal vez podría haber algo de futuro en ellos dos corrección para los tres porque no hay escapatoria de la reproducción Greg finalmente tuvo que admitirlo todos son esclavos de su ADN los hijos consumen la vida de sus padres es de inevitabilidad implacable lo que lo deprime han estado corriendo durante un mes rodeando regresando cruzando una y otra vez la autopista disparando de vez en cuando y forzados a sobrevivir con la dieta baja en proteína a base de raíces en un intento por seguir adelante pero los pequeños caníbales no se rendían otro jodido gordo menos al menos ellos ya no nos disparan se quedaron sin munición supongo malditos se comen a sus muertos así que matarlos solo los hace más fuertes estoy seguro que matamos como a diez aunque probablemente hay otros veinte por ahí al llegar al mar Steve le dice a Greg que son demasiados para ocultarse a pleno vista y que necesitan formar un jodido álamo ¿está segura de que esto todavía podemos bueno está segura de esto creo que todavía podemos adelantarnos ¿no? ¿por qué no seguir? maldición le responde Steve porque no puede porque ese desagradable parásito la está matando bien lo siento solo que mi instinto asesino no está funcionando hoy Steve le dice que entonces la deje que sabe muy bien que quiere abandonarla desde el principio o al menos desde que supo que estaba embarazada Steve sabes que no le grita que se vaya maldita sea pero Greg no puede cariño si yo fuera tú lo haría pero sabes que no soy tú luego por un extraño momento cuando dormían su ardiente trasero rososo entrepierna Greg sintió que la amaba incluso que podría morir por ella por ambos pero sus pensamientos se iban cuando el miedo se agitaba pequeño justo debajo de su mano entonces una ola repentina y fría se apoderaba de él vaciándolo y llenándolo de nuevo lo lo sumergía en el pánico del destino que se joda lo inevitable a la mierda el ADN que se jode Steve su cuerpo su jodido hijo ella ella se lo diría pero ahora Greg iba a joderlos en su palabra Steve se levantó y le preguntó que si es que sabía lo que dicen acerca de ser perseguido por un oso que no hay necesidad de correr más rápido que el oso mientras corras más rápido que tu compañero diablos Steve Steve le dice que lo siente sabes que si maldito perro Steve abre un botiquín y le dice que la ate con esa cuerda que también hay morfina y algunos cartuchos para el arma que ahora no podré culpar a un idiota egoísta por tragarse una bala antes de que el primero de esos caníbales se aparezca para comérselo ya sabes crudo pero que un chico valiente habría valer sus tiros darle a su hijo y a su madre una oportunidad para para librarse de ellos Steve ata la cuerda a la rodilla de Greg y le dice que si podría hacer eso por ella una aplicación de morfina y su corazón todavía es un martillo de hierro con la segunda ronda los martillazos son más suaves Greg alcanza la tercera mientras piensa en la cuarta tiempo después de chupar el último chorro de amor obiáceo Greg se da cuenta que no importa que su cuerpo esté destruido él ya no está atrapado dentro a la deriva en su burbuja libre de dolor es gracioso verlo con un arma en la mano dispara sin apuntar como un ciego los obesos simios con el brillo del cañón brincan y gruñen el tiro sintino y distante acústico entumecido se ve a sí mismo gastar otra cantidad de cartuchos ve la sangre esparcerse de los cerebros salpicar todo las tripas de los niños derramarse sus cabezas de hacer ceñicos ya ha visto suficiente quiero olvidarlo ahora morir antes de que ellos se lo coman cierra sus ojos pero no puede ver a otro lado hasta que prueba la mordida final y ve como ellas se acercan ante él le dicen a Greg que definitivamente van a cumplir lo que él desea pero con una sonrisa malévola y con más que un simple chorro de sarcasmo en sus voces se enciman en él y le dicen que lo harán solamente cuando se hayan cansado de jugar con él sonrisa Gracias por ver el video